Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Preséntese. Pedro Hinojosa. Cardiólogo, papá de Jessica Hinojosa. Tu hija ahorita anda en Estados Unidos. Va llegando, va llegando. La semana, el domingo llegó. Aquí está descansando un poco. Trae un problemilla ahí de talón, pero... Para darle los próximos días. Pues que agarre un DDT de esos de tubo y que frote el talón, porque es la única manera que se cura eso. A ver, dime una cosa. Tú eres cardiólogo de profesión. Y cuando vienen las crisis o vienen tantas emociones o tanta violencia, ¿en cuánto se ha incrementado el tema de ataques al corazón o angustia? ¿O cómo se refleja ese tema visto por un cardiólogo? Bueno, en nuestra época de estrés, ¿verdad? Es uno de los factores que llevan a problemas de corazón. Y quien ha tenido hipertensión, se sube la presión por el mismo estrés, hasta infartos serios o, lo peor, pues, muerte. Pero, pues, generalmente se acompaña a esos problemas de otros factores como la diabetes, la presión, la obesidad. O sea que me tengo que poner a hacer ejercicio. Hay que ponernos a hacer ejercicio. Ahora, ¿cómo limpias tus arterias? Bueno, la manera es manteniendo peso ideal y ejercicio, ¿verdad? Es la manera más sencilla. A un tenista, que no voy a decir su nombre, lo acaban de operar de corazón abierto, un chavo de 49, 50 años. Joven. Joven, entonces, este, ¿se le tapó una arteria? Sí, una arteria. Entonces... Varias, pues, para hacer cirugía. ¿Abierta? Son varias obstrucciones, por lo que me... ¿Cuántas operaciones a corazón abierto llevas? No, bueno, no sé, ¿no? A corazón abierto no es mi área, las abrimos por otros métodos menos invasivos que son por medio del cateterismo. ¿Pero cuando el cateterismo no funciona? Bueno, ya el cateterismo puede abrir varias arterias. Entonces, realmente ya el caso que va a cirugía, pues, ya son casos fuera de lo común. La mayoría ya lo resolvemos de una manera menos invasiva, menos agresiva. ¿Han cambiado las técnicas? Sí, va mejorando. ¿El estar al día cuántas horas de estudio te representa por día? Pues, quizás ya no tanto estudiar, ¿verdad? Se actualiza uno en congresos o hasta en los mismos internet. Ya viene todo, pero... ¿Qué tanto va a afectar el tema de la inteligencia artificial a un cardiólogo? Bueno, es una nueva época que más que... Pues, va a ayudar definitivamente en todos los aspectos, pues, a todas las especialidades. A ver, yo te pregunto. Si una máquina va a tener la capacidad de que te acuestas y milimétricamente te perfora y todo lo tiene calculado, ¿de qué vamos a vivir los seres humanos cuando ya la inteligencia ya puede aplicarse en el periodismo, ya la inteligencia se va a aplicar en los... en que ya no va a haber conductores porque los coches son automáticos? ¿Cuántos impactos va a haber por la escasez de trabajo o cómo te imaginas al mundo con la tecnología por arriba del cerebro mental? Sí, no, yo creo que siempre va a haber la inteligencia humana detrás de la máquina. Una máquina, por más ultra que sea, siempre necesita a la persona y al humano con su inteligencia. De hecho, ya se hace cirugía robótica, pero siempre está atrás el médico. ¿Se puede decir que es más precisa la cirugía robótica por el tema del pulso? Yo creo que es más sencillo, menos invasiva, menos agresiva. ¿Tú utilizas el término invasivo? ¿Invasivo es quitarle heridas al cuerpo? Invasivo es que ya no tienes que abrir, taladrar el pecho, separar costillas y hacerlo por medio de cateterismo, se le llaman endovascular, pues te metes a la arteria y por ahí mismo con aperturas mínimas de un milímetro. A ver, si yo me quiero limpiar las arterias, puedo llegar, doctor, ¿me quiero limpiar las arterias? Bueno, hay que hacer primero estudios pensando que sí tienes necesidad de limpiarlas. Pero si yo me las quisiera limpiar por mantenimiento, como afinar un coche. Pues yo creo que hay métodos, menos medicamentos primero y después hacer estudios que hagan sospechar que necesitas limpiar arterias. Si no hay un estudio que haga sospechoso que tienes arterias tapadas, pues no, simplemente no eres candidato. O sea, eres honrado. Bueno, a ver, la última pregunta. ¿Qué tuvo que ver esta entrevista con las otras que te he hecho? Que ahora no hablamos de tenis. Bueno, entonces, este, ¿y no vas a jugar? El dobles, a lo mejor. ¿Por qué singles no? ¿Para cuidar tu corazón? La rodilla, la rodilla, ya. Es que me retó, le dije cuando llegamos. Pero es que vamos a hablar lo mismo. ¿Hablamos lo mismo? No, diferente. Ahí está, ahí está. Entonces, ahora, el tenis es, ¿en qué te puede afectar el tenis al corazón? ¿Cómo te puedes, a ver, te voy, aquí hay una copa en honor a Héctor. ¿Sabes cómo murió Héctor Ortiz? En una cancha de tenis. Le dio un ataque cardíaco fulminante. Y se ha dado muchos casos de que gente se muera en canchas de tenis. ¿Cuál es la causa? Cigarro, principalmente obesidad. ¿Y el smog, qué hay natural en la Ciudad de México? El cigarro es mucho peor. ¿Que el smog? Sí, sí, sí. El cigarro, bueno, va creando grasa en las arterias del corazón. Y el smog, pues, te producir problemas de pulmón, pero no precisamente en las arterias cardíacas. Bueno, entonces, a los tenistas que fuman, no fumen. Exacto. Despídase, doctor. Muchas gracias, Alex. Buena tarde.